¡Sí! ¡Sí! ¿Tiene el puesto número tres, señores? ¡Número tres! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Jaima Lala! ¡Que viva el deporte, my friend! ¡La frita! ¡La hija de Nao! ¿Tiene el puesto número dos, señores? ¡Aquí! ¡A ver! ¡Ya guapá! ¡A ver! ¡Pero te devuelvo a mí! ¡No! ¡Y en el puesto número uno, señores! ¡Corre la Goku! ¡Kame Kame Ha! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal!